Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta linda, bueno, aquí en esta hora, bueno, estamos de noche Hoy, pues no sé, allá donde se encuentra usted, a lo mejor está de día, está de noche, está de tarde No sé, donde quiera que te encuentres, pues te mando un correo al saludo Aquí es tu servidor Tomás Utui, tomando mi té divina Que es lo que el té me ha ayudado, mire Cuánto me ha aquí, pesaba yo 210 libras Y después a 174 es mi peso ahorita, normal A 210 libras, es lo que a mí me ha ayudado a bajar estos productos 100% orgánico, 100% natural Ahora sí que es un producto orgánico que trabaja al 100% A toda la gente que ustedes quieren probar Pruébelo, cualquier pregunta, cualquier que tenga usted Háblame también, me puede buscar o deja ahí su mensaje O suscribe mi canal de YouTube Donde quiera que usted se encuentre La verdad que usted quiere bajar unas libras Quiere cambiar su salud, si se puede con estos productos Porque si trabajan definitivamente muy bueno Aparte que si usted quiere hacer un poquito de dieta Que mejor todavía ¿Por qué? Porque si usted quiere bajar 10, 15, 20 libras Entonces va a tener un cambio Así como el cambio que yo estoy teniendo Aunque me falta todavía Porque si quiero bajar un poquito más Aunque no me gustaría verme flaco, flaco Porque tampoco no me gustaría verme así Pero sí, antes que yo empezara a tomar este té Antes que yo probara este té Así estaba de inflamado mi estómago Por eso no podía dormir Porque me sentía muy fatigado, muy cansado Ahora sí que verdaderamente ha hecho un cambio en mí Imagínese más de 25 libras menos Atrás de este cuerpo Verdaderamente es un buen producto Es por eso que usted prueba este té Este es el color del té Entonces por eso cualquier pregunta Háblanos, deja su mensaje O búscame en Facebook por Tomás Utuy Tomás Utuy Así como lo oye en Facebook O en YouTube Y aquí estamos para servirle Y darle más información Así que que Dios te bendiga Donde quiera que estés Y como siempre digo Una sonrisa de oreja a oreja Es el que puede hacer cambio en su vida Hasta pronto